Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia en esta hermosa hora. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Nos encontramos en Neiva, República Dominicana, provincia de Bauruco. Y hoy tenemos con nosotros un pastor, un hombre de Dios, que porta una revelación poderosa. Por eso yo te invito a que tú comiences a compartir con alguien más el link de este video para que muchas personas sean bendecidas por esta palabra. Si usted conoce a alguien que esté pasando por un momento difícil, envíele este link porque Dios lo va a bendecir. Pastor, el pueblo es suyo. Dios le bendiga, Dios le guarde, Pastor Darwin Feli, quien le habla. Esperamos que en los próximos minutos lo que vamos a compartir sea de bendición y de edificación para el pueblo. Abra su espíritu y ponga su corazón a recibir esta palabra. Queremos compartir un tema. Amén. Así que rapidito vaya ahí, comience a compartir el link. Hoy estaremos hablando de un tema poderoso. Gloria al nombre de Jesús. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Pastor? El demonio que ataca a los matrimonios. Dios mío. Sabe que el profeta Osea dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Oiga bien, el pueblo no perece ni por falta de unción, porque unción hay, ni por falta de dones, porque dones hay, ni por falta de ministerio, ni por falta de llamado. El pueblo perece por falta de conocimiento. Santo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos ignorantes en ciertas áreas espirituales. Así es. Y Dios permite que tengamos experiencia para ayudar al pueblo en esas áreas que lo necesitan. Aleluya. Hay personas que son muy cerradas a lo sobrenatural. Así es. Hay personas que son muy cerradas al mundo espiritual. Y tenemos que resaltar a manera de introducción que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Así es. La Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que este mundo natural en el que vivimos, nos movemos y palpamos, es el resultado de un mundo espiritual. Gloria a Dios. El mundo natural es regido y gobernado por el mundo espiritual. De manera que cuando tú tienes acceso al mundo espiritual, tú puedes gobernar en los dos ámbitos. Así es. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso el creyente está llamado no a ser carnal, sino a ser espiritual. Aleluya. Un creyente espiritual es un creyente maduro, que es guiado constantemente por el Espíritu. Que la palabra del Señor gobierna su corazón, que camina en el fruto del Espíritu. Gloria. Y todo el tiempo está en comunión, en intimidad con Dios, mediante la oración y desarrollando una vida de obediencia. Gloria. Cuando usted se mueve en lo que yo acabo de mencionar, automáticamente usted está en el Espíritu. Y cuando usted está en el Espíritu, usted está abierto a la atmósfera del cielo, a la atmósfera de lo que se mueve, no simplemente en lo natural, sino también en lo espiritual. Gloria a Dios. Que usted se convierte como un radar, que usted puede captar, que es lo que se está moviendo, no en lo natural, sino en lo espiritual. Amén. Porque una cosa es tener los ojos abiertos físicamente, y otra cosa es tenerlo abierto espiritualmente. Bajo. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Entonces, el pueblo de Dios está llamado a tener sus ojos espirituales abiertos y también sus oídos. Porque cuando tú tienes tus ojos espirituales abiertos y tus oídos también, tú te conviertes en una persona que es adelantada en los tiempos. Guau. El enemigo no te sorprende en el presente, porque Dios tiene conocimiento de lo que viene en el futuro. Gloria a Dios. No solo del presente. El enemigo no te puede sorprender. Es como Eliseo, que la Escritura dice que el rey Asirio ponía emboscada en contra del rey de Israel. Entonces, como Eliseo era un vidente, tenía los ojos espirituales abiertos y también los oídos, se movía muy fuerte en el mundo espiritual. La Escritura dice que todo lo que planificaba el rey de Asiria, en su cámara más secreta, al Eliseo le era revelado. Así es. Y le pasaba entonces la revelación al rey de Israel. Gloria. Al rey del pueblo de Dios. De tal manera que ninguna de sus trampas cayó. Y eso llamó la atención del rey. Y reunió a su séquito, a los de su gobierno, y dijo, pero ¿cuál de ustedes es el infiltrado? ¿Cuál es que le está pasando la información al rey de Israel? Que en lo que estamos planificando en contra de él, en nada prosperamos. Y uno levantó la mano y dijo, no, lo que pasa es que hay un profeta allí en Israel, que lo que tú planifiques en la cámara más secreta, Dios se lo revela. Gloria a Jesús. El enemigo no podía hacer nada. De manera que necesitamos en estos tiempos gente como Eliseo, profeta como Eliseo, profeta vidente, gente que vea y gente que escuche, para derribar los planes que el diablo tiene en contra de los matrimonios, en contra de la familia, en contra de las iglesias, en contra de los ministerios. Y me voy más profundo, o abundo un poco más, en contra del pueblo, de la ciudad y de la nación. Se necesita gente en la brecha, gente que derribe lo que el infierno está planificando para traer en las próximas horas. Aleluya. Pero para eso tenemos que estar en el espíritu. Es importante estar en el espíritu. Gloria a Dios. Juan dice, yo estaba en el espíritu y oí y oí y miré para ver la voz del que hablaba conmigo. Guau. Entonces Juan tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios porque estaba en el espíritu. Él mismo lo dice, yo estaba en el espíritu. Es decir, que si en ese momento no hubiese estado en el espíritu, aunque Dios estuviera hablando, él no iba a escuchar. Así es. Dios nunca deja de hablar. Guau. Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que muchas veces el pueblo no está en el espíritu para recibir. Santo. Constantemente la revelación está fluyendo. Dios es un Dios que se comunica. Dios siempre abre su boca para hablar lo que es poco oído dispuesto para escuchar. Gloria a Dios. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios hable y otra cosa es que alguien preste atención para escuchar. Santo. Y de la única manera que podemos prestar atención para escuchar es teniendo intimidad con Dios y comunión. Así es. Mediante la oración, mediante el ayuno. Porque la oración y el ayuno agudizan tus sentidos espirituales. Gloria a Dios. Le dan filo. Sabra, calla. Aleluya. El ayuno, la oración y la palabra. Y si a esto le agrega obediencia, eres imparable. En el mundo espiritual y en el mundo natural. Gloria a Dios. Te vuelve cortante en el mundo espiritual. Entonces tenemos gente que tienen el filo voto. Guau. Que están aplicando fuerza y fuerza y no hay avance. No hay rompimiento. Porque se desconectaron de la oración, del ayuno, de la palabra. Y su vida ya no es una vida de obediencia. Dios mío. Se están dejando controlar por su alma. Guau. Hablar de alma equivale a hablar de sentimientos, de emociones, de apetito, de lujuria, de deseo. Así se describe la palabra alma en el hebreo. Entonces con la guerra más grande que el creyente tiene, a veces no es con el diablo, no es con los demonios. Es con su propia alma. Dios mío. El creyente que logró sujetar su alma, el diablo, los demonios, los brujitos, son pan comidos. No hay nadie que detenga a un creyente que tiene dominio de su alma. Aleluya. Pero tú no puedes tener dominio de tu alma chateando el día entero. Ay, ay, ay. No. Ni criticando en el patio. Ni memorando. Ni haciendo la guerra a aquel que Dios está usando y que Dios está levantando y que está apasionado por las almas. Así es. Porque tenemos gente que ni hacen. Ni quiere que otro haga. Pastor, en esa ignorancia espiritual que hay en este tiempo, o sea, le llamamos ignorancia espiritual porque la gente está ignorando la realidad del espiritual. Sí. Y sabemos que el enemigo envía diferentes espíritus a atacar diferentes áreas y normalmente siempre el enemigo, la primera área que ataca es la familia. Sí. Son los matrimonios. Entonces, ¿cuáles son los espíritus que operan ahí? ¿Cuáles son los espíritus que Dios le ha permitido a usted conocer por la revelación que ataca los matrimonios? Yo estoy viendo que hay un ataque muy fuerte, muy fuerte, en estos últimos tiempos, a la familia, a los matrimonios. Si tú eres un hombre de ministerio, si tú eres un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un levita, y Satanás logró derribar tu matrimonio, derribó tu ministerio. Exacto. Te derribó todo. Porque el fundamento de tu ministerio y de tu llamado es tu familia, es tu matrimonio. Entonces, el enemigo no va a empezar por la rama cuando él sabe que si le da la raíz, el árbol se seca de inmediato. Así es. Él empieza por las raíces. Entonces, yo estoy viendo que hay un ataque a los matrimonios. Hay un ataque. Estamos viendo demasiado divorcio en el pueblo cristiano. Oh, gloria. Para mí, los divorcios deberían darse en aquellos que todavía no tienen una relación con Dios. Así es. Que no han venido a Jesús. Que la luz del evangelio todavía no le ha resplandecido y la tiniebla lo gobiernan. Pero que la tiniebla entre y estén destruyendo lo que están construyendo los hijos de la luz. Dios mío. Está dejando ver que hay un problema. O sea, quiere decir que la tiniebla se está intensificando. Hay un ataque. Sí. Entonces, yo estoy diciendo esto a manera de introducción porque ahora vamos a enseñar. Sí. Yo quiero leer la escritura porque todo tiene que ser, ¿verdad? Ajá. En base a la palabra. Dice la palabra, segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dios mío. Se tiene que disfrazar como ángel de luz porque él es un ángel de tiniebla. Pero para pasar desapercibido, para que los hijos de Dios no lo noten, no lo ubiquen, se viste como ángel de luz, hace su entrada. Pero es un ángel de tiniebla que está infiltrado. Pastor, ¿cómo uno puede ver que es un espíritu de la tiniebla disfrazado de ángel de luz? Dios mío. Con el discernimiento. Dice primera de Corintios 12, habla de nueve dones. Y de los nueve hay uno de ellos que se llama don de discernimiento. Ese don se necesita mucho en estos tiempos. Porque dice la Escritura aquí que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si él tiene la capacidad de llegar, sentarse contigo a la mesa, comer, tomarse el jugo, el café y tú no darte cuenta. Dios mío. Él tiene esa capacidad. Él sabe cómo hacerlo. Pero si tú tienes discernimiento, no importa cómo él venga disfrazado, tú lo vas a desnudar. Oh, gloria. Tú le vas a quitar la máscara. Recordemos el momento de un profeta llamado Aías que dice la Escritura que por causa de la vejez perdió la vista física. Y hubo un rey llamado Jeroboán que tenía a sus enfermos, idólatra, pagano, pero que quería sacar provecho del profeta. Le mandó a la mujer disfrazada. Dice la Escritura que cuando el profeta escuchó los pasos que se acercaban a la puerta de su casa, dijo, Entra mujer, mujer de Jeroboán, ¿por qué finge ser otra? Dios mío. O sea, el hombre tenía la visión física ya deteriorada, pero la visión espiritual estaba activa. Tenía un filo. Oh, gloria. La cortó antes de entrar. Le dijo, quítate el disfraz y siéntate porque la revelación que tengo para ti es dura. Dios mío. El diablo no pudo entrar. Aleluya. Se disfrazó como ángel de luz para llegarle al profeta, pero el profeta tenía los oídos y los ojos abiertos. Entonces, el don de discernimiento te da esa capacidad. Así es. De tú desnudar la sobra de la tiniebla, aunque parezca luz, tú sabes que hay tiniebla. Así es. Porque hay gente que se acerca con una salamería y con un lenguaje para envolverte. Proverbio llama eso lisonjería. Dios mío. Que son gente que cuando hambre en la boca, destilan dulzura. Labio lisonjero. Sí, labio lisonjero. Destilan dulzura. Y nada más con el lenguaje tienen la capacidad de envolverte en su atmósfera. Dios mío. Eso es cuando tú no tienes discernimiento. Wow. Porque si hay algo que Satanás sabe usar es el engaño. Esa es su herramienta. Dice la palabra que él es el engañador. Por eso se evite como ángel de luz para engañar. Así es. Entonces, hay unos espíritus que están siendo enviados para derribar los matrimonios. Recordemos que cuando usted se casa con una persona, usted no solo está uniendo su cuerpo a esa persona. Usted está uniendo su salvación. Sí. Su ministerio. Su llamado. Su economía. Usted está uniendo todo. Bueno. En el matrimonio son muchas cosas que se casan. Muy profundo eso. No son solo dos cuerpos que se unen. Wow. Se casan muchas cosas. Y la gente a veces toma la decisión basado en sentimiento. Quieren unir un cuerpo con el otro. Porque entran en calor. Se están quemando, como dice el apóstol Pablo. Wow. Y se entran en desesperación y se unen a la persona equivocada. Usted tiene que localizar la mujer de su destino. El hombre de su destino. ¿Por qué Abraham no agarró una de las cananeas? Y la casó con su hijo Isaac. Sí. Porque él sabía que si le unía con una cananea, la profecía o la promesa no se cumplía. Dios mío. ¿Y qué le buscó? Una que tenía el mismo ADN de él. Una que estaba afinada al espíritu de él. Una que podía complementarlo a él para que la promesa se cumpla. Sí. Atención. Los solteros y solteras que tenemos en las iglesias que están mirando por la ventana hacia el mundo. Dios mío. El hombre de tu destino, la mujer de tu destino no está fuera, está adentro. Wow. Lo que pasa es que tú no lo has visto, no lo has visto porque está desesperado. Dios mío. Y no está esperando el momento. Pero si tú eres fiel a Dios y te consagra, y tú le dices, Señor, que se cruce en mi camino el hombre de mi destino, la mujer de mi destino te pasará a ti como le pasó a Rebeca. Gloria a Dios. Que llegó el criado y le presentó entonces a Isaac. Entonces usted conoce la historia. Entonces el enemigo ataca porque si él derribó el matrimonio, si derribó la familia, derribó todo. Así es. Entonces yo tuve una experiencia. Yo acabo de salir de un ayuno de tres días. Es importante el ayuno. Ya no se está predicando esto acerca del ayuno, Patricio. Sí. Porque la gente tiene una chelcha ahora, te ve, de apariencia, de fotico y un asunto en las redes. Y se ha dejado a un lado lo básico. Tenemos que volver a lo básico. Amén. Así es. ¿Pator, qué es lo básico? Ayuno, oración, predicación en la calle, testificar acerca de Jesús, obediencia y Biblia. Gloria a Dios. Cuando usted tiene eso, el diablo tiene que recoger maleta y salirle corriendo a usted. Entonces ya la gente no quiere ayunar porque la gente lo quiere vivir comiendo conflé y un asunto. Dios. No es que usted no se tire su conflé, cómase un saco si usted quiere. Y bebe a hacer toda la leche que usted quiera. Pero usted tiene que entender que para alimentar el espíritu se necesita ayuno y oración. Gloria a Dios. Yo acabo de salir de un ayuno de tres días, Patricio, te decía. Y yo tuve una experiencia. Yo estaba orando y de repente me veo en un sueño y voy en un camino con mi esposa. Mi esposa va adelante y yo voy detrás. Pero cuando yo me giro y miro hacia atrás, veo una mujer venir. La mujer era de piel oscura, negra, pero rojiza la ve. Y cuando yo le vi, yo le dije, ¿a qué viene Metresilí? Dios mío. La escritura que leí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Entonces yo le dije, ¿a qué viene Metresilí? Cuando yo le dije, ¿a qué viene? Ella me habló y me dijo, yo fui enviada para destruir tu matrimonio. Y yo le dije, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Y me dijo, haciendo que entre ustedes como pareja haya pleito. Dios mío. Haya contienda, haya disensión. Y yo no le hablé ya en mi idioma, sino en creol. Porque Metresilí es un loa haitiano. Dios. Es un demonio haitiano. Ahora, ¿dónde te le engaño? Ojo acá, para que usted vea esto. Aleluya. Escuche revelación. ¿Dónde te le engaño? Que cuando usted busca la imagen de Metresilí en lo natural, es un cuadro. La mujer ni es negra, ni tiene la piel rojiza. Es una rubia. Sí. Llena de prendas y de corazones. Dios mío. Y con una espada agarrada. ¿Se está entendiendo? Pero en el mundo espiritual, yo la vi tal cual era. O lo vi tal cual es él, el demonio. En lo natural, un cuadro, una rubia llena de prendas con una espada. Ese es el engaño, una apariencia, un disfraz. Se llama Metresilí. Entonces, por la revelación entendí que el demonio que ataca a los matrimonios se llama así, Metresilí. Y es un loa haitiano. Dios mío. Ahora, escucha esto. Es un demonio que se presenta y dice que a él no le gustan las relaciones sexuales. Wow. O sea, que él está en contra de los matrimonios que disfrutan del lecho matrimonial. Dios mío. Cuando él llega, él llega con el propósito de que la pareja no disfrute del lecho matrimonial. Cualquiera que esté escuchando este video y de esta revelación va a recibir rompimiento y liberación en el nombre de Jesús. En el área matrimonial. En su hogar, en su familia. Aleluya. Porque a través de esta revelación, ese espíritu no podrá operar en contra de aquellos que se expongan a esta revelación y a esta unción. En el nombre de Jesús. Cuando ese espíritu llega, él llega para hacer que la pareja no disfrute del lecho matrimonial. Dios mío. Y tú sabes que el hombre, cuando no disfruta de ese asuntico. Está bravo. Está bravo. Se pone como un buey, como un toro indomable. Sí. Y la mujer también, cuando no es satisfecha, está incómoda. Cuando una mujer no es satisfecha por su esposo, pero que la esposa no satisface, hay un pleito. Ya hay contienda. Entonces es un demonio que llega para quitar el deseo. Ok. Del esposo hacia la esposa. Dios mío. Y de la esposa hacia el esposo. De tal manera que no lleguen al lecho matrimonial. Ahí está el pleito. Wow. Ahí está la contienda. Ahí está la... Y se da entonces la ruptura matrimonial. O sea, pastor, que esos matrimonios que de momento en la parte íntima estaban bien, pero de repente se ha perdido como el deseo. El hombre no va, la mujer no va. Entonces es que Metresilí está operando ahí. Hay mucha probabilidad de que ese demonio esté operando ahí. Santo. Porque hay otras cosas que se dan a veces que producen disgusto verde en el lecho matrimonial. Pero ahora estamos hablando en la parte espiritual. ¿Se está entendiendo? O sea, cuando todo está normal. Y que no hay deseo. Pero no hay deseo. Porque no hay deseo. Metresilí está influenciando esa pareja. Dios mío. Pero ya la malicia que el esposo ahora no tiene deseo por su esposa, pero tiene deseo por la vecina. Santo. Y la esposa no tiene deseo por el esposo, pero tiene deseo por el vecino. Wow. Por el compañero de trabajo. Por la compañera de trabajo. Aleluya. O por el dueño del centro comercial al que van a comprar. Dios mío. O sea, que es una malicia del mismo diablo. Para que caigan en pecado. Para que caigan en fornicación. Aleluya. En adulterio. Y se venga a pique la relación o se rompa la relación. Por eso, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que ser siempre espiritual. Así es. Y cierta cosa que se están dando en el matrimonio, en el hogar, poder abrir los ojos espirituales y ver más allá de lo natural. Porque como dije al principio en la introducción, las relaciones están bajo ataque. Oh, gloria. Hay un ataque a los hogares, a la familia. El enemigo quiere, quiere destruir la familia. Porque ¿con qué comenzó yo en el principio? ¿Con una iglesia? Con una familia. Con una familia. Comenzó con un hombre y una mujer. Él mismo lo casó en el huerto del Ede. Sí. Instituyó la familia. Y de la familia, la sociedad, las iglesias y todas las instituciones que existen. Así es. O sea, que el núcleo, el fundamento, es la familia. La base. De manera que debemos trabajar nuestra familia. ¿Cómo, pastor? Haciendo uso de la escritura. Gloria a Dios. Porque la escritura te da instrucciones de cómo manejarte en el hogar y en cualquier esfera o área de la vida. Así es. Entonces, cuando ese demonio llega, llega para atacar en esa área. Metresilí se llama. Hay que desautorizarlo. Dios mío. Y ahorita, cuando vayamos terminando, vamos a reprender ese espíritu. Sí. Porque esos hogares, esas familias, esos matrimonios que están bajo ese ataque, van a recibir rompimiento y liberación. En el nombre de Jesús. Shebra, calla. Agua, falla. Porque según las encuestas, el número de los divorciados en el pueblo de Dios va demasiado alto. Dios mío. Sí, sí. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque conocen la palabra. Son temerosos de Dios. ¿Por qué hay tantos fracasos? Y normalmente cuando se investiga, ese es una de las áreas que dejan saber que había dificultad de la parte íntima. Y por mucho tiempo, es muy poderoso, Pastor, lo que el Señor le ha permitido revelar a usted ahora. Porque por mucho tiempo se ha hablado de cuando alguien tiene deseos por otra persona. De que en la pareja hay como un exceso, pero no se hubiese hablado de cuál era el espíritu que quitaba el deseo. Y esta es una guerra que muchas familias traen en diferentes países y yo sé que hay gente que está conectado ahí, que están diciendo, eso está pasando conmigo o eso pasó con mi matrimonio. Y ya se le está revelando con quién es su guerra. Porque uno de los problemas de la guerra espiritual es no saber con quién tú peleas. Ajá. Hay otra clase de espíritu, el que identifique ahora o descifre ahora, llámame Tresilí. Ese viene para robar el deseo que tú puedas tener o que debes tener por tu esposo. Santo. La esposa por el esposo. Hay otra clase de espíritu que ellos entonces lo que hacen es que entran en sueños. Oh, gloria. Y si es en el caso de un hombre, cuando ese espíritu entra en el sueño del hombre, adota la imagen o la forma de una mujer. Santo. Y de repente tienes relaciones con ese hombre, con esa mujer, pero cuando el hombre se despierta, ya entonces quiere estar con la mujer que vio en su sueño. Guau. Y hay muchos creyentes que están pasando por esta situación y esta situación la están dejando pasar por alto porque ellos creen que es normal, que es natural. Aleluya. No es normal que en sueños tú estés teniendo relación sexual con otro hombre, con otra mujer. No es normal. Oh, gloria. Son ataques de las tinieblas para seguir debilitando la relación matrimonial. Pero el Señor permite que uno tenga este tipo de experiencia para que arroje luz al pueblo. Oh, gloria. Porque dice la palabra que nunca las tinieblas prevalecen en contra de la luz. Amén. Se necesita luz, se necesita revelación para que todo esto, este engranaje del enemigo, sea desmontado para que esos planes se rompan. Y sigan floreciendo los matrimonios en el pueblo de Dios. Que yo entiendo que debemos estar a la brecha, que debemos estar pendientes de los matrimonios, que debemos orar por los matrimonios para que sigan prosperando y avanzando. Así es. Pastor, una pregunta. Una familia que actualmente esté pasando por ese momento, que el hombre no tenga deseo, la mujer no tenga deseo, que esté todo normal. Ellos no sabían lo que estaba pasando y ahora después de ver este video lo van a entender. ¿Qué deben hacer ellos para enfrentarse a este espíritu? Se deben acercar a su pastor o a su pastora o algún líder espiritual que especialmente opere en la unción de la liberación. Oh, gloria. Sí, porque no todos los ministerios operan en la liberación. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Así es. Y eso lo hizo Él a propósito para que nos necesitemos unos a otros. Porque yo tuviera todo lo donde encima yo no te necesito. Así es. Pero ¿qué hace Dios? Me da a mí el de liberación, pero tiene el de profecía. Así es. Cuando yo quiero que los proféticos vengan a mi iglesia, hay que invitar al profeta. Así es. Cuando yo quiero que la liberación fluya en mi casa, en mi matrimonio, en la congregación, ¿a qué me invita? A aquel que opere en la unción de liberación. Salve. Entonces, frente a esos ataques del cual estamos hablando, se necesita unción de liberación. Wow. Se necesita un líder que opere en esa área de liberación. Para que cuando el pastor o el líder o el profeta o el evangelista lo unja y reprenda eso, esos matrimonios reciban rompimiento y reciban liberación. La unción de liberación rompe con eso. Oh, gloria. Pero los que están atravesando la situación no pueden seguir en silencio, porque tenemos gente en silencio. Dios mío. Y hace rato se murió el deseo y la pasión por el esposo o por la esposa. O sea, hay una apariencia en ese matrimonio. Hay una apariencia. Y a veces el pastor de ellos cree que todo está bien. Están alabando en el culto, están saltando, fabricando. Sí, pero hay problemas en la intimidad. Se están tirando fotos, están subiendo fotos junto al Facebook, están subiendo fotos junto al Instagram, pero en la casa hay una división. Sí, de hecho hay evangelistas fluyendo en los ministerios así, profetas y pastorias del mundo. Pero en su vida privada, en su vida íntima, hay una guerra. Santo. Porque una cosa es el don en el altar y otra cosa es mi vida íntima, mi vida privada. Wow. Aleluya. Entonces, cuando el diablo te ve en el altar operando bajo una unción que él no aguanta, bajo un don que Dios te dio, el enemigo dice, hay que buscar la manera de tener ese profeta, ese evangelista, ese pastor. ¿Cuál es la manera? Ah, tiene esposa. Vamos a atacar el matrimonio. Santo Dios. Vamos a darle ahí. Porque cuando un hombre, cuando un ungido, ah, tiene ataque en el matrimonio, no fluye igual en el altar. Así es. Entonces, el enemigo, lo primero que ve de ti es el don, es la unción, es el brillo, es la gracia. Y luego entonces se va tu vida. Y, ojo acá, escuche lo que estoy diciendo. El enemigo primero mira tu vida pública y luego se va tu vida privada. Dios mío. Y hace un sondeo. Te están monitoreando. Dios mío. Hay gente que me está escuchando que está bajo monitoreo. Sebra, cae, ama. También hay puertas que abren, ¿verdad? Los casados, las parejas. Porque ahora hay un dicho de que yo no soy religioso. Y con esa expresión, yo no soy religioso, están dándole cabida al pecado. Sí. Y el pecado es una puerta para que los demonios entren. Tu hombre casada, tu mujer casada, ¿qué haces viendo en las redes sociales imágenes de hombres y mujeres, videos, que tú sabes que son calientes, tú estás abriendo una puerta. Ese demonio va a llegar y te va a matar los deseos y la pasión por tu esposo, por tu esposa. Así es. Y ahí comenzó el problema. Entonces, le estaba diciendo que el enemigo primero ve el dos en el altar y luego se va a lo íntimo, a lo privado. Por eso es importante que nosotros construyamos una vida de integridad. ¿Qué significa esto, pastor? O que cuando tú eres íntegro, tú eres el mismo en el altar, pero también eres el mismo en el hogar, en la casa. Tenemos gente con una dualidad. O sea, que alguien que está prendido en fuego en el altar predicando, los demonios se van a ir, el diablo va a salir corriendo, pero de ahí tiene una visita en su casa. Mira lo que pasa, sabra, cállama, gracias por tu santo. Mira lo que pasa, que te invitaron a ti a una campaña. Todos los demonios que hablan en los cuerpos no aguantaron el fuego que tú tienes. Ellos salieron de ese cuerpo, te van a esperar en tu casa. Wow. Ellos se van a localizar tu familia, tu hogar, para ver qué tormenta de Satan. Dios mío. La idea es detenerte. Si tú no estás bien en tu casa. Ajá, tiene puerta abierta. Wow. Por eso tenemos mucha gente ministrando en el altar, pero aguantando yaguazo en el hogar. Dios mío. Ellos sangran a Satanás por los tobillos en el altar y el diablo le parte la cabeza en el hogar. Esto está fuerte. Sí, tenemos gente sangrando. Wow. En la cabeza. Entonces ahí es que aparecen después los divorcios. Ahí es que viene el problema. Los ministerios en el suelo. Claro. Dios mío. Demonios que atacan los matrimonios. Eso no se está enseñando, no se está instruyendo al pueblo. Por eso hay tanto fracaso. Sebra cae a mazoa mandarina. O sea que prácticamente podríamos decir que es un tiempo donde el pueblo está entretenido. Sí, porque hay un alma que el enemigo está utilizando y tú la acabas de mencionar. Distracción. Wow. Distracción. El pueblo está siendo distraído. Yo estoy viendo que hay una distracción con la tecnología. Sí. No es que la tecnología sea mala porque ahora mismo le estamos sacando provecho. Estábamos en uso para beneficio del reino. Amén. Esta enseñanza va a llegar a miles de personas que cuando se expongan este video y escuchen esta palabra y se pongan a esta unción, van a recibir rompimiento y liberación en el área que estamos enseñando. En el nombre de Jesús. Entonces el problema no es la tecnología, pero veo que el enemigo está utilizando la tecnología y las redes sociales para distraer al pueblo. El pueblo está distraído. Así es. El pueblo está distraído, Patricio. El pueblo, el pastor le dio una enseñanza a un jí del domingo y cuando salen por la puerta de la iglesia, dos horas después no recuerdan nada. Wow. Porque vieron como cinco videos inapropiados en las redes sociales. Que entre la excelencia cristiana y aliméntate. Oh, gloria. Alimenta tu espíritu, tu alma. Consume contenido que te vuelvan fuerte en el espíritu. Deja de estar viendo cosas que te están debilitando, que te están desgastando. No pierdas tu tiempo. Porque la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Oye, ¿cuál es la razón por la cual se va a aprovechar los tiempos porque los días son malos? O sea, si los días son malos, el tiempo que tenemos es que aprovecharlo. Gloria a Dios. El pastor, ¿cómo lo aprovecho? Invierte en lo espiritual, pero también invierte en sus responsabilidades terrenales. Amén. Porque no le estoy enseñando un desbalance aquí. Le estamos enseñando el balance. Pero lo primero, lo espiritual. Y luego entonces, lo natural. Si usted se mantiene cumpliendo con lo espiritual, usted no va a tener problemas. No, usted va a avanzar. Entonces, estaba diciendo que necesitamos desarrollar una vida de integridad. Así es. Para que el enemigo no tenga parte ni suerte. Satanás desató una locura en los evangelios. Yo leí eso una vez. Dios mío. Y yo le di mucha mente. Y hubo un profeta de la iglesia. Y dice, bueno, tu hermano, Joel Jiménez, que desató un asunto ahí y me dio más luz. Satanás le dijo a los discípulos en una ocasión, vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe del mundo. Jesús. Y él. Jesús le dijo. Jesús, perdón. Jesús le dijo a los discípulos, vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así es. Entonces, me di cuenta que una cosa es que Satanás esté dentro de ti, o los demonios estén dentro de ti. Otra cosa es que ellos tengan en ti cosas que le pertenecen a ellos. Así es. O sea, y ahí entra la influencia. Cuando hay cosas en tu vida que pertenecen a la tiniebla, la tiniebla te manejan a ti a su antojo. Así es. Ellos prenden el botón, saben cómo prenderte y cómo apagarte. Te convierten en un títere a la tiniebla. O sea, que alguien puede ser que no tenga el diablo, pero tiene cosas que son de él. Cosa del enemigo. Por eso el creyente debe todos los días ponerse a la luz de las escrituras. La Biblia, la palabra del Señor es como un espejo, donde tu espíritu, tu alma se refleja. Y tú puedes ver en qué condición está. Hay que hacerse un escaneo. Y para tu hacerte ese escaneo, tienes que pasar todos los días por la palabra. Es ponerte a las escrituras. Aleluya. Y tú vas a limpiarte. Porque la escritura te dice qué cosas hay en ti que le pertenecen al Espíritu Santo y cuáles le pertenecen a la tiniebla. Así es. Entonces, cuando tú empiezas a depurarte, a limpiarte, a despojarte, que el diablo llega, cuando él llega, él sabe si en ti hay algo que le pertenece a él o si no hay nada. Por y adiós. Pastor, un matrimonio ministerio, ¿verdad? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, la mujer de un hombre, mientras ese hombre tal vez predica, y esa vez a ella le tocó quedarse en casa, o viceversa, el hombre le tocó quedarse en casa y la mujer tuvo que salir a adorar o a predicar? ¿Qué debe hacer esa persona mientras está en la casa y el otro está ejerciendo el ministerio? Número uno, escuche esto. Número uno, tiene que estar en la brecha. Porque el esposo o la esposa, mientras está ministrando, está librando una guerra. Y esa guerra viene después en contra de la familia de ese ministro o de esa ministra. ¿Se entiende? Tiene que estar en la brecha, tiene que estar intercediendo y orando. Y esa mujer, ese esposo, debe esperarlo con una buena cena. Con la habitación preparada. Porque el hombre está fajado en el ministerio. Así es. Pero una vez esta mujer que el ungido llega y lo que lo espera con un pleito, con una contienda. O la mujer llega y el hombre lo que lo espera con una guerra. Una guerra. Hay problema. Por eso es que los matrimonios se están cayendo. Porque hay cosas que corregir es en el hogar. O sea que debe estar por lo menos el que está en casa orando. Orando. Debe estar conectado. Conectado. O sea, si el enemigo viene y le encuentra viendo televisión, viendo novelas, viendo películas. O chateando con personas incorretas. Ay, 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 ay. Está abriendo puertas. Le van a dar a ella y le van a dar al esposo también. Dios mío. Entonces debe estar orando, debe orar. Pero también debe atender al esposo. Gloria a Dios. Bueno, las mujeres saben. Debe atender al esposo. Y si esa esposa que está ministrando, el esposo sabe cuál es su responsabilidad en el hogar. O sea, es un asunto que deben ir a la par. Porque tienen que estar de acuerdo. La Biblia dice que son una sola carne. Entonces el enemigo cuando, porque oye esto, cuando el diablo llega, al diablo se le hace fácil influenciar al que no está en el espíritu. Dios mío. De manera que si hay una pareja, supongamos hay una pareja. Entonces son, hay un evangelista, hay un profeta y hay un pastor que sale a ministrar. Por causa de su llamado y de su responsabilidad, el ministro siempre está buscando presencia. Sí. Y logra estar en el espíritu. Pero si la esposa está en otra cosa y está en la carne, cuando el demonio llega, le echa mano a la esposa. Así es. La influencia se le mete y le hace la guerra al marido. Guau. Y eso es lo que está pasando. Y si es una mujer con llamado, la mujer se mantiene en el espíritu por causa de su responsabilidad. Si el esposo está de cuidado, llega el espíritu, lo influencia y le hace la guerra. O sea que tenemos que asegurarnos que el instrumento que el enemigo vaya a usar para atacarnos no sea de adentro de otra casa. No, no puede ser. Dios mío. No puede ser de dentro. Por eso los dos están llamados a estar en el espíritu. Es que si los dos están en el espíritu, el enemigo no encuentra la manera de cómo entrar. Santo. La puerta se está encerrada. Oh, gloria. En el espíritu significa que el enemigo no puede hacer nada. Sus almas de guerra se caen frente a ti. Aleluya. No hay ningún ataque. No importa lo que él planifique. Es más, el infierno se puede mudar a tu lado. Dios mío. Y nada va a pasar. Te puede entrar el alcajé y meterlo en el patio de atrás. Si los dos están en el espíritu, el diablo no puede hacer nada. Al enemigo se le hace fácil manejar al creyente. Número uno, que están siendo conducidos por su carne. Número dos, son almáticos. Tú has visto que la gente que son, depende mucho de su sentimiento. El enemigo lo agarra de pelota y lo batea para todos lados. Con juguete. Porque usted no puede andar en sentimiento. Usted tiene que ser espiritual. No estoy en contra de los sentimientos, no estoy en contra de las emociones, pero eso se controla y se maneja. Porque el enemigo cuando llega, llega para manejar sentimientos y emociones. Llega para controlar cosas que tienen que ver con la carne. Aleluya. Pero si usted es una persona que está en el espíritu, usted tiene dominio de lo que yo acabo de mencionar. Gloria a Dios. Pastor, queremos que haga una oración por mucha gente que está ahí, que posiblemente estén pasando por esos momentos. Ese espíritu metresilipo es el que lo esté atacando. Vamos a orar para que todo el que esté pasando por eso experimente un rompimiento en su vida. Sí, sí, habrá un rompimiento, habrá una liberación. Porque si Dios permitió la experiencia y que traigamos esta revelación, es para ayudar. Aleluya. Vamos a extender nuestras manos, porque cada vez que extender, por eso es importante que el pueblo extienda la mano. Hay un misterio ahí, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero vamos a extender nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que verán este video, lo están viendo, que se expondrán a esta revelación. Sabrá que ella amasó a Amanda Kenda. Que la unción de liberación fluya a través de esta revelación de esta enseñanza. Y esa unción derribe todo ataque de Metresilí. A los demonios. Desautorizamos ese loa haitiano. Ese espíritu raro. Sabrá que ella amasó. Que viene para derribar los matrimonios, los hogares, las familias. Ese espíritu queda desautorizado. En el nombre de Jesús. Y tengo autoridad sobre él, Macuma. Porque se me dio autoridad a causa de la revelación. En el nombre de Jesús. Vete ahora. Hay matrimonios que son restaurados ahora. Hay relaciones que son restauradas ahora. Vuelve el ayudamiento al hecho matrimonial. En el nombre de Jesús. Fuego en esa área. Se va todo ataque. Macuma, Shenda, Leia, Masoa, Malta, Shenda. Los deseos del esposo por la esposa. Los deseos de la esposa por el esposo. Ahora son avivados. Hay una restauración en esa área. Toda influencia se va. En el nombre poderoso de Jesús. Los ojos de la esposa serán para su esposo. Sebra Cayama. Y viceversa. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va ese espíritu de la mujer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Está hecho. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga su vida de una manera poderosa. Recuerda suscribirte a este canal. Únete como colaborador. Y se parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermano Patricio Jiménez. Y también. Pastor Darwin Félix. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga.